Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis dos campañas. Con agentes de la policía en todos los flancos, se custodia el departamento del presidente Martín Vizcarra. Muchas gracias. Buenas tardes. Que Dios bendiga al Perú. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas en la república. Ni más grande que la eternidad de la eternidad. La cifra de contagiados por el coronavirus se dispara peligrosamente. Y otros estados vecinos toman medidas para contener el avance de este peligroso virus. Hasta el momento no son casos confirmados, son sospechas. Y se les está tomando todas las previsiones en la inseguridad de todos los ciudadanos. Italia se ha convertido en el lugar más letal de esta pandemia. La policía detiene a quienes se están pasando para interrogarles. Les ponen una multa a los que no tenían un motivo grave para estar fuera de casa. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional. Implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Hay pavos reales por la calle. ¡Eso no lo irá! ¡No lo irá! ¡No lo irá! ¡No lo irá! Nosotros vamos a acabar con el guerra. ¿Comprendió o no? ¡Comprendió o no! Ha sido la juramentación del nuevo ministro de Salud, Victor Marcial Zamora Messia. ¡Yo quiero un héroe! ¡Esperaré por un héroe! ¡Es que aquí el día llegue a ver! ¡Ouy fuerte estará! ¡Y veloz pastuará! ¡Demostrando en batalla realidad! ¡Yo quiero un héroe! Me va a quemar el hocico. Pero hemos tenido suerte de tenerlo este huevón, escucha el sumario.